Un canal de YouTube para informar de forma responsable acerca de la ciencia y el medio ambiente fue la idea del hermosillense Luis Ignacio Machado al notar la ausencia de este tipo de información para la audiencia de habla hispana en la plataforma de videos. En su canal Nacho habla de fenómenos como el niño, problemas con el agua, el calor, cambio climático y más. Para entrar a la maestría en la UNAM me sube estudiando mucho en unos videos de YouTube, pero de Estados Unidos, pues no. Entonces yo dije, ah, qué mal que no hay de esos videos en español. Les dije, estaría padre hacer como que un temario y sacar videos con esos temas y todo eso para también ayudarle a la gente que estudie, ¿no? Nacho es uno de los jóvenes hermosillenses que realiza videos para la plataforma de internet y que sube contenido con fines educativos y de aprendizaje. Mi objetivo es acercar la ciencia a la gente, ¿no? El canal Nacho tiene más de 2.300 suscriptores y 18 videos que explican fenómenos naturales, efectos del cambio climático y ciencia. Nacho comentó que, aunque aún no es una comunidad muy grande, cada visitante se queda porque quiere aprender. Y para él eso es suficiente. Hacer videos es un plan a futuro para el youtuber hermosillense. Es algo que le apasiona y por lo que está dispuesto a trabajar, pues ahí puede combinar su pasión por las artes y la ciencia. Les dije mil veces que no estaban de adorno, los árboles ayudan a que esto no sea un horno. Pero prefirieron hacer un estacionamiento y ahora se quejan de este calentamiento. Tumbaron un gran árbol porque tapaba la vista de la publicidad de un candidato ecologista. Me dicen que estoy loco por darle más prioridad a una planta que al progreso y a la urbanidad. Les digo mis amigos, están equivocados, yo creo que hay un modo de estar todos acomodados. Hippie mugroso, mejor ponte a estudiar. Señores, soy biólogo y me acabo de bañar. Cansado de lo absurdo de nuestra humanidad, empaque mis cosas y me fui de la ciudad. Vivo bajo un árbol y me pican las hormigas, pero prefiero estar sudado todo el día. A veces en las tardes platico con las ardillas y ellas me preguntan, ¿me extrañas tu vieja vida? Melancólico respondo, a veces pienso en regresar, pero ya me volví loco y nadie me va a aceptar.